Ojito parceritos, se viene Valorant móvil, y yo creería que muy pronto y es que en estos momentos hay una nueva beta en china donde podemos ver un juego muy terminado y pulido, y si lo comparamos con antiguas betas veremos mejoras gráficas. Y ya con esta beta queda desestimado ese rumor de que Tencent había detenido el desarrollo del juego, y que Ryogames lo retomaría de cero. Para quien no conozca mucho sobre el juego hay que decir que Valorant es un shooter competitivo, de 5 vs 5, personajes con habilidades, y jugabilidad táctica pero fluida y muy frenética. Estando en el top de los deportes electrónicos y creo que en móvil también podemos tener ese auge. La verdad es un juego y que compitiendo por la misma línea de Raybox X móvil, le dará 3 vueltas ya que Valorant es más frenético, fácil de entender y con jugabilidad más simple. Y esto lo pudimos ver con Hyperfront un juego que tuvo mucho apoyo. y la suja aiguiente que Welisa que siempre tiene que ver 50 años